En este espacio conocemos a mujeres y hombres que aspiran a un cargo popular y en esta ocasión nos da mucho gusto darle la bienvenida aquí en Quiero Noticias a Fanny Padilla. Ella es candidata a la Alcaldía del Salto por Movimiento Ciudadano. Fanny, un gusto tenerte aquí en el estudio. Bienvenida, candidata. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Buenas tardes a ambos y a todos quienes nos ven el día de hoy. La encantada de estar aquí soy yo. Gracias por la invitación. Fanny, creo que el Salto es un municipio muy importante como muchos, sobre todo porque va ahí la construcción, su desarrollo. Tú eres muy joven. Cuéntanos, para la gente que no te conoce y no te ubica, es importante saber quién eres. Por supuesto que sí. Bueno, Fanny Padilla es actualmente la candidata a la presidencia municipal del Salto. Soy diputada local con licencia precisamente por el Distrito 20, que obviamente parte del Distrito 20 está el municipio del Salto. Y pues hoy tenemos un gran reto que es encabezar el proyecto a la Alcaldía del municipio del Salto. Municipio con grandes retos. Evidentemente es uno de los municipios con más desarrollo dentro de la zona metropolitana de Guadalajara. El séptimo municipio más poblado de Jalisco. Y pues eso conlleva estos retos de los cuales vamos a platicar ahorita. Justamente, ¿cuáles ha encontrado en este...? A ver, ya conoce el Salto evidentemente desde mucho antes. Le tocó también conocerlo a partir del trabajo legislativo. Ahora como candidata, ¿cuáles han sido...? ¿Cuáles son, mejor dicho a su juicio, las principales problemáticas a atender ya al minuto uno, si es que resulta ganadora? Por supuesto que sí. Conocemos a la perfección el Salto, ya que hemos recorrido todas y cada una de las colonias. Y hemos visitado, sobre todo en esta campaña, puerta por puerta a los ciudadanos. El gran reto que tenemos es el abastecimiento del agua potable en el municipio. Y en esto se enfoca mi primer propuesta, el poder dotar a todos los habitantes, a todos los altenses de agua potable. Y hace unos días he de platicarles que junto a Pablo Lemus, quien me acompañó en mi arranque de campaña, se hizo la propuesta de ampliar la planta potabilizadora número 5, que es la que abastece de agua a Tlajomulco, a El Salto y Juanacatlán. Con esto nosotros vamos a estar asegurando a que todos los aguares altenses cuenten con agua potable. A partir, justamente, El Salto se ha unido en la pasada administración, en la que actualmente se desarrolla, al CIAPA también y algunas colonias, ¿no? Así es. A mí me tocó precisamente, como diputada, analizar esta incorporación. Y sí, hay algunas colonias que ya son parte del CIAPA, no todas, pero vamos a buscar precisamente la incorporación en su totalidad del municipio al CIAPA. Fanny, dos preguntas. El tema, ¿serías la primera mujer presidenta municipal? ¿O ya había otra? Ya había habido otra. Sí, justamente, Moreno. A ver, pero sin embargo llegas en un momento muy importante, ¿no? Me parece que de mucha intensidad en materia política. ¿Qué hay para las mujeres en El Salto? Así es. Miren, no sería yo la primer mujer, pero sí sería una de las pocas que ha gobernado este municipio. Y es un gran reto. Lo que sí creo que voy a hacer es la más joven. Actualmente tengo 31 años. Y con esto damos un paso las juventudes y las mujeres a estos espacios importantes de toma de decisión. Y entonces, el reto es precisamente sacar adelante lo que ahorita les voy a plantear como propuestas. Pero si algo me hace sentir segura de participar en esta contienda es que tengo la experiencia y la capacidad. No solamente soy la única candidata que ha sido diputada, también he estado participando en la administración pública en el gobierno municipal más grande que tenemos o en el ayuntamiento más grande que tenemos en Jalisco, que es Guadalajara. Esto me permitió precisamente hacerme de experiencia en tema de políticas públicas y de implementar programas para los ciudadanos. Entonces, sin duda voy a poder sacar adelante este proyecto en el municipio del Salto. Y ahorita que me platicaban o me preguntaban de los grandes retos que teníamos, el agua es uno, la movilidad es otro, que es importante hablar de él. ¿Y qué vamos a hacer en este caso? Vamos a contar con la ampliación de transporte público para que entre a todas las colonias y fraccionamientos del municipio. Y otra gran noticia que nos dio Pablo Lemus precisamente en este arranque de campaña es que el Salto va a ser parte de este BTR que se va a construir, que recordemos que va a iniciar en el Parque de Agua Azul, va a llegar al aeropuerto y del aeropuerto va a ingresar al municipio del Salto. Con esto vamos a asegurar una movilidad integral y sobre todo rápida y segura para los saltenses, que de manera rápida puedan llegar a cualquiera de los otros municipios que forman parte de la metrópoli de Guadalajara y realmente con esto transitar a ser una ciudad conectada. Y el tercer eje que vamos a manejar es pues obviamente brindar más espacios culturales y deportivos al municipio del Salto. Pero una gran apuesta que Pablo tiene son las colmenas, ya lo hizo bien en Guadalajara, lo hizo bien en Zapopan y él nos hace el compromiso de que la primer colmena que se construya fuera de Guadalajara y de Zapopan será en el Salto. Y por último he de decir que para mí es muy importante la continuidad en la obra pública. Recordemos que tan solo en esta administración se hicieron dos hospitales nuevos, uno comunitario y otro para atender la enfermedad renal. Entonces vamos a darle continuidad a la obra pública y a la obra urbana que se ha venido haciendo en el municipio. El reto es grande, pero estamos seguros que con el apoyo de los ciudadanos vamos a sacarlos adelante. Y sobre todo hoy quiero invitar a todos los ciudadanos a que realmente hagamos una comparativa de quiénes somos las candidatas y de cuál es nuestro proyecto y plan de trabajo. Y que se puede ver, perdón, a través de tus redes sociales, de todo lo que has hecho, este trabajo que como se ha mencionado en muchas ocasiones, es la carta de presentación prácticamente de cualquiera. A fin de cuentas, sí, el trabajo que viene y el conocimiento también del municipio como tal. Bueno, nos quedan segundos todavía. ¿Cuál consideras su mayor ventaja frente al resto de las opciones que busca en el Salto? La experiencia totalmente. Realmente soy la única de las tres candidatas que ha sido diputada y que cuenta con experiencia en el ámbito público. Muy bien. Bueno, suerte. Pani, muchísimas gracias, candidata. Gracias.